Con ganas de comer sancocho y no tienes idea cómo hacerlo, pues para eso estoy aquí. Con estos ingredientes tengo carne de cerdo y pollo. Puedes agregar otro tipo de carne para darle más variedad, así también puedes agregar más víveres y tubérculos. Aquí tengo plátano, maíz y papa. Por aquí tengo cebolla, ajo, pimiento y cilantro. Si le agregaré algunas cositas más ya seguirán viendo. Y bueno, por aquí también tengo la yuca. Bueno, empiezo majando estos ajos que es lo único que voy a majar y a sofreír. Lo demás se lo echaré así tal cual. Damos inicio en el fuego, un chorrito de aceite y a sofreír el ajo. Y como he dicho antes, es lo único que voy a sofreír de los sazones. Porque el ajo sofrito da un buen sabor y olor. Que deben estar los vecinos diciendo que en mi cocina se mueve algo rico. Y bueno, el pollo lo sofreír por unos tres minutos. Y ya después he hecho el cerdo. El pimiento y la cebolla decido echarlo así grande y es para poder encontrarlo fácil y retirarlo. Le pongo orégano, pimienta negra, un poco de sal. Y una cucharada de caldo de pollo. Ya esto es opcional. Bueno, ya le pongo ahora la papa y los plátanos. Y agua hasta cubrir. Y esto lo dejo hervir hasta que las patatas estén blanditas. Retiro las papas y agrego el maíz y la yuca. Porque las papas las uso es para darle espesor al zancocho. Porque, mira, le muestro que el agua está casi transparente. Pero hago, saco la papa, hago puré y la agrego otra vez. Bueno, esto ahora lo dejamos hervir hasta que estén la yuca blandita y el maíz. Bueno, aquí le estoy retirando ese exceso de grasa. Esa grasa viene del pollo. Y bueno, mientras tanto, voy a hacer ahora una ensaladita con este aguacate. Mira, este aguacate viene de mi tierra. Este producto viene de mi tierra. Ahora sé que voy a hacer esta rica ensaladita con este aguacate para acompañar el arroz. Y el arroz acompaña al zancocho. Bueno, aquí pongo cuatro dientes de ajo. Y lo majo bien. Le agrego un poco de orégano. Un poco de pimienta. Sal, al gusto. Y aceite de oliva. Esto ya es solo mezclarlo. Y ya está hecho. El zancocho también está hecho. Que ya es solo servirlo. Y bueno, decirte que si aún no forma parte de este canal. Que aún estás a tiempo. Da ese click para que te suscribas. Te paso, le da la campanita. Te paso, comenta, me dice algo. Lo compartes. Sobre todo con esa suegra que tanto quieres. El zancocho lo acompañaré con arroz blanco. El cual intento decorar. Pero esto no se me da bien. Se me da bien cocinar rico. Pero decorarlo como que no es lo mío. Así que esto hago con la decoración. Me la como con aguacate. Bueno mi gente, este video ha sido hasta aquí. Así es que me voy a comer. Bye, bye. Bye.